Buenos días, ¿cómo están? Espero estén bien. Hoy es mi miércoles. Obliguito de semana y ya yo estoy, miren, desayunando. Les voy a enseñar. Estoy grabándoles con el teléfono, by the way. Estoy desayunando una avena. Hice unos bacon de pavo. Yo los hago en el microondas con servilletas y por eso quedan así, como galletas. Y la avena de Ramón. Y nada, en mi juguito. Hoy sí que voy a desayunar con jugo. Un juguito de parcha para bajar la presión. Voy a ponerle un sorbeto. Nada, buenos días. Espero estén bien, ¿cómo va su semana? La de nosotros es un poquito ajetreada, pero... Pero nada, nada que no se pueda hacer y resolver. Está sobrepuesto. Me encanta grabar con el teléfono. Es como que más fácil para mí. Yo sé que los videos no quedan de mejor calidad, pero para mí es como que lo que tengo en el momento. Y puedo hacerles hasta cuando estoy desayunando. A veces quiero hacer un video, hacer la introducción de un video. Y digo, ay caramba, deje la cámara arriba. Pero nada, yo voy a solucionar eso de ahora en adelante. Si no tengo la cámara, pues grabo con el video y con el teléfono. No hay problema. Nada, me voy a desayunar de esta avena. Y estos... Yo hago bacon porque la avena, a mí lo dulce, como que me empalaga. Y tengo que estar como que mezclando entre dulce y salado. No sé. Ese es mi paladar. Nada, era para desearles un buen comienzo de semana. Un buen comienzo de semana. Estamos en la mitad de la semana. Un buen comienzo del día. Seguir grabándoles, seguir diciéndoles cómo estoy. Estoy aquí en mi casa. Tengo planeado varios videos que voy a hacerles. Pensaba hacerlos hoy. Si no me da tiempo durante el día, antes de buscar a los nenes, prometo esos varios videos de como antipastos. Palabra para Navidad. Si no me da tiempo de hacerlos antes de buscar a los nenes, que no creo que me dé tiempo, pues los hago por la tarde con los nenes. No importa. Quería hacerlos antes, durante la mañana, pero cambio de plan. Y sugieron otras cosas que son más importantes. Así que los veo durante el día. Bye. Bueno, voy saliendo ahora a hacer las diligencias que tengo que hacer. Voy a buscar una amiga. Vea, ella es cerca de mi casa. Nos vamos juntas. Uy. Se me había olvidado de que cuando uno graba con el celular se me muevo. Ay. Solo quiero ponerle un poco de color nada más a mis labios. Ay. 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 Porque estoy casi sin maquillar. No. No me puse mucho esmero esta mañana. Pues nada, este, vamos conmigo. A ver qué, qué vlog sale del día de hoy. Si es que sale algo. Argo. Me ha dado a mí con mencionar las palabras mal. Disculpenme. Algo. Estoy. Últimamente. Hablando medio extraño. Además de que tengo los retenedores y a veces se me. La lengua como que no articula bien, pero. Ay. Nada. Vamos por aquí. Y cuéntenme qué han hecho, qué de su vida. Yo pues les comento que no estoy haciendo nada. Esto sigue parado, trancado. En que se pregunte por qué yo no he comenzado a trabajar todavía. Eso es una muy buena pregunta. También yo me pregunto lo mismo. Eh. En Puerto Rico. No sé si tiene que ver con los fondos que están aguantados ahora mismo. Los fondos federales. El Departamento de Educación tiene aguantado. No sé. Yo no sé. La verdad es que no tengo idea. Pero pues. Me he comenzado a trabajar todavía. No sé cuándo comienza a trabajar. La verdad. Y. Nada. Mientras sigo grabando para ustedes. Sigo en mi casa. Sigo acompañando a mi esposo. Sigo. Yo estoy tratando de adelantar todo el documento. Todos los documentos que me requieren para comenzar a trabajar. O sea. Hay unos documentos que pues. Me tengo que hacer unos análisis. Me tengo que hacer este una. Tengo que sacar unos certificados. Este. En. En las comandancias. Pues porque. Tengo que no puedo tener un expediente. Pues obviamente estoy trabajando con niños. Los maestros no deben tener. Este. Un mal expediente. Y pues esas. Esas cosas así. Las estoy adelantando. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Precisamente. Voy a ir a la comandancia. A solicitar lo que le llaman la ley 300. Que es una ley para ver. Que tienen que sacar los maestros. Y todo. A que trabaje con niños. Que no tengan ningún. Ninguna. No tengan acusados nunca. De. De algún daño. A algún menor. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Nada. Les voy a dejar. Porque tengo que buscar en el teléfono. ¿Cuál es el número de la casa de mi amiga? Porque yo lo tengo en la dirección de ella. Porque siempre se me olvida. Así que lo veo luego. Digo. No la dirección. El número de su casa. Para decirlo en la caseta. Así que lo veo luego. Ahí se fue el avión. Miren con quién estoy. El avión dijeron que le gusta que yo grabe cuando tú estás. Porque nos tiramos. Mira que pasa. A ver. No estoy ahogando. ¿Quieres agua? Toma agua. No. ¿Cómo que nos tiramos? Yo saqué un poco de agua porque. En mi vida yo he hecho algo así. No lo hace cierre. No, no lo estoy subiendo. Pero estoy. No sé si es que ese es el problema. Que esté cerrando la computadora y a lo mejor no edita. Estoy editando un video que les... En ese video no lo edita tu computadora. Pues yo no sé. Pero no se está tardando más de la cuenta. Sí, pero eso lo edita ya. Eso no es tu computadora. No tiene nada que ver con eso. Ya tú lo subiste. Ya lo quitó en ella. Ya yo quité el canto y todo. Simplemente. Anyway. Me voy a tomar un café. Para no ser de mi mamá. Antes de buscar a mis hijos. Ya estoy de marcar. Dios mío. Mi verdadero yo. No. 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 Mi verdadero yo. No. No puedo poner más fea todavía. No, no necesariamente más fea. Pero no. Tan arreglada. Tan arreglada. Yo le voy a coger un video de un día de esto. Que la coja durmiendo con la boca por fuera. Atrévete. Atrévete. Que eso sea... Ahora digo yo. Eso sirve en el... Yo te puedo grabar también a ti. Es que yo no sé ya que tengo un canal. Ay Dios mío. Una reputación que más tener. Ay Dios. Ahorita estaba en la comandante. Les comenté que fui a la comandancia a sacarlo de la ley 300. Explique lo que es la ley 300. Sí la expliqué más o menos. Pero déjame ver. Déjame buscar bien. Porque no sé en qué consiste. Pero... Yo no sé lo que es la ley 300. Tiene que ver con los niños. Que no digan ningún... Esto... Nadie ha sido acusada de algún tipo de maltrato de niños o algo así. Ajá. Ay no, ese no es el punto. El punto es que estoy con mi amiga. De directivo de... Ajá. Ay pues se los digo. Anyway. La cuestión es que... Pues les decía. Es que me llamó mi hermana. Que después yo se comencé a trabajar en el colegio que estoy. Y con el programa que estoy. Pero ahora no sé. No sé. Porque esto de lo que se han congelado fondos en Puerto Rico está más feo. Y pica y se extiende. Miren no estoy mintiendo. Les les estoy haciendo aquí un listado de cosas que quiero grabarles. Desde ahora para Navidad. De diferentes este... Que a mí me gusta hacer en mi casa. Como el de esto de jamonilla. Pero es para mí. Porque jamón no le gustan los embutidos. Jamonilla con... Con... No te dijeron. No le dije que no puedes comer. Que a ti no te gusta. A mí yo no puedo comer. Pero me gustan. Yo dije no le gusta. Y los dip de pollo. El antipasto de pollo. Esas cosas así. Me he hecho la asignación. Y he buscado... Me he puesto a... A recopilarlas y recopilarlas. A ver cuáles son los ingredientes para ir a su mercado. Y comprarlos. Ahí a coger fregándole. Y... Yo cocino fregando. Y si cocine. Miren yo nunca le he grabado cuando cocine en el momento. Pero si. Hice una tender aquí en mantequilla. Cebolla y el pimiento. Y un arroz para preparar a los nenes. Porque Ramón no come arroz tampoco. Y menos con salchicha. A mí no me gusta comer mucho arroz. Pero a veces me da ganas. Este... Pues ese. Tengo ese. El de la jamonilla con... Con piña. Que es bien sencilla. A lo mejor casi todos ustedes saben hacerla. Porque casi todos ustedes me siguen de Puerto Rico. Pero el que es de España que me sigue desde Barcelona no sabe hacerlo. El que es de Panamá no sabe hacerlo. A lo mejor el que es de México no sabe hacerlo. ¿Ah? Y el antipasto de pollo. Y el de pollo que a Isis le encanta. Ese lo voy a hacer porque... Yo creo que ese es el que voy a empezar a hacernos hoy. Porque es bien sencillo. Bien fácil. Y entonces cada vez que a Isis le suena la tripa. Viene la nevera y... Se sirve. Isis. El dip de pollo. Pero ese es bien sencillo. Yo tengo las cosas. Las tengo aquí. Que las compré para Isis. Así que las voy a grabar. Nada. Voy a tomar este café y a salir para casa de mi mamá rapidito. Lo veo ahorita. Estoy comiendo. Me acabo de grabar una receta. Porque aproveché que iba a hacer para Isis este dip de pollo. Para Isis y los que no son Isis. Así que si no la has pasado a ver. Déjame darle ahí. Porque ya hace tiempo que no hago esto. Grabar con el teléfono. Si no la has pasado a ver. Te invito a que pases. La veas. Y me digas qué tal. Y si la hiciste. Pues me digas cómo te quedó. Yo sé que esta receta tiene muchas variantes. Mucha gente la hace de diferentes maneras. Yo misma soy una que a veces he hecho salir pimienta y a veces no. Así que... Nada. Pasa, comenta, dame tu opinión acerca de la receta. Es fácil, sencilla y es buena para hacer en Navidad. Así que... ¿Qué hacen Isis y Diego? Quieren saludar a la cámara. Yo. Miren esto. ¿Qué es eso que suena? Uy. Uy. Miren, miren. Miren, miren quién está aquí. ¿Para dónde va? Yo estoy jugando. Miren acá. Déjame... Estoy comiendo pollo de ese y estoy probando unas cervezas que le compré a Ramón. Pero como Ramón está últimamente... Miquis, tiquis, miquis. Para la... Todo lo que sea comida y todo lo que tenga que pasar por su... Pues me las bebo yo. A mí no me gustan, pero yo me las bebo. No las veo botar. Miquis, tiquis, 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 tiquis. Tiquis, tiquis. Pero este calor... Claro, si tienes el aire prendido. ¿Por qué le pasa el coso a ese? ¿Qué le pasa? Ese teléfono, tú yo, está medio loco. Este teléfono mío está buscando que lo cambien, pero no. Ay, me rompe la computadora el perrito. Mira. Si vas a mal de descabes, mal de uno que le late de cojiente. Perdonen que hoy les haya grabado en baja calidad, pero... Comencé usando el teléfono tempranito y dije, ay, ya, ya que... El video de la receta no, ese lo hice con la cámara. De hecho, está aquí. Voy a empezar a editarlo ya mismo porque lo acabo de terminar de hacer. Estamos en los monchis. ¿Tú vas a cenar hoy? Yo cocine temprano. Hice desayuno temprano. ¿Hay un qué? Una mosca, una mosca. A mí mismo. Los veo ahorita. Voy a seguir comiendo y hablando aquí con Ramón de nuestra vida, de nuestros planes futuros, tan futuros como para mañana. Los veo. Mira lo que hacemos. Es lo que estamos haciendo aquí nosotras. No, de las patas blanca. Viendo gente comprando casas. Y esta cosita. Y Diego está, yo creo que bañándose ya. Y aneándose. Mira, monillo aquí pasando tiempo juntos. ¡Guau! Él viendo conmigo porque no le gusta mucho. Cogiendo ideas para las casas. Así que vean, vean. Cogiendo ideas. Cogiendo ideas.